¡Hola chicos! Hoy vamos a hacer unas ricas y deliciosas carpas al mojo de ajo que nos van a quedar bien con ganas. ¡Suscríbete! Necesitamos pecado, harina, ajo, pimienta. Con sal. Con sal. Y lo que vamos a hacer es que la cabecita de ajo que ya habíamos pelado previamente la vamos a poner en un molcajete y lo vamos a moler. Si ustedes quieren hacerlo con un exprimidor o lo quieren picar, pues esa es su elección. Yo porque así me gusta más, como que siento que agarra más rico el sabor al ajo. Miren, aquí ya tenemos el ajo. Así es que ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a untar ajo a todo el pescado, por todas las paredes, que quede bien, perfectamente, bien lleno de ajo. Por dentro y por fuera. Ya que le hayan puesto lo suficiente de ajo, le van a poner... Todo bien lleno. ¿Quieres que me agoteste? ¿Sí? Pimienta. Con sal. Mucho, mucho más tarde. Bueno, ya dejamos marinar un buen rato nuestras mojarras, así es que ahora los vamos a pasar a enharinar. Para que queden bien enharinados, para que queden bien crujientes a la hora de freír. Aquí hay los niños y aquí hay los niños. Mami, también es mejor patrón con los niños y con los niños. Acuérdense que todo tiene que quedar perfectamente bien, bien, bien enharinado. Hola, señora. Hola, señora. Hola, nariz de, hola. Hola, nariz de. Bueno, aquí ya terminamos de enharinar todos nuestros pescaditos. Y ahora, bueno, nuestras mojarritas. Aquí ya terminamos de enharinar todas nuestras mojarritas. Y ya tenemos nuestro sartén con el aceite muy caliente. Así es que ahora vamos a proseguir a freír. Como ven, esto es bien fácil, bien sencillo, bien rápido de hacer. Y ahora vamos a freír los que queden bien doraditos. Y así nos van quedando, chicos, bien doraditos, bien cabrecitos. Bueno, chicos, así es como nos queda. Y esto es para cualquier persona. Inclusive hasta un niño de primaria puede hacerlo. Así es que espero que se animen, que les guste. Nos vemos para la próxima. Cuídense mucho. Adiós.